El diálogo dice que los miércoles, los miércoles es pura música norte, como se te dice así. Qué valor, qué tristeza tan grande, en haberme ofendido esta vez, yo quiero lugar en ser ofendido. Qué tristeza tan grande, en haberme ofendido esta vez, yo quiero lugar en ser ofendido, yo quiero lugar en ser ofendido. Qué faltó, yo quisiera saber el motivo por qué nuestro amor perdió. Sí, yo quiero lugar en ser ofendido. El diálogo dice que los miércoles es pura música norte, como se te dice así. Porque el diálogo dice que los miércoles es pura música norte, como se te dice así. Saber el motivo por qué nuestro amor terminó. Y usted perdona lo que hiciste tú conmigo. Y usted perdona lo que hiciste tú conmigo. Y usted perdona lo que hiciste así. 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 Y tú perdona lo que hiciste así. Y usted perdona lo que hiciste así. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!